pero no parece que está medirada que estoy pichando gracias aquí en el canal porque saque un tiempo mejor a deber para jugar para allá oigan pero si quieren saber quién gana el juego de esta noche en el sintonizan de 6 a 7 el mejor programa deportes en tu zona deportiva y esto que hoy falla ok vamos 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 vamos